Dentro de las actividades de la Semana Santa, la joven Asociación de Portadores de Estepona organizaba una comida en la Escuela de Hostelería, con un menú muy de Pascua, en el que no faltaron los buñuelos de bacalao, el potaje de vigilia y las torrijas. El objetivo de esta asociación, desde su fundación, no es otro que el de involucrar a las nuevas generaciones en las hermandades y, sobre todo, nutrir a estas deportadores y costaleros, tanto hombres como mujeres. A raíz de que vimos que la participación que había en los tronos y en los pasos de Semana Santa era cada vez un poco más pequeña, entonces nos comprometimos con un grupo de amigos y de darle una forma un poco más representativa y organizar unos tipos de eventos para que ese pequeño tirón que parece que la Semana Santa estaba perdiendo, sobre todo de cara a la juventud, oye, impulsarlo y, de alguna forma, pues, animar a la gente a que se involucre un poco más con sus hermandades. Nosotros le pusimos el nombre de portadores porque entendíamos que era el término más inclusivo, dando las características especiales que tenemos de procesionales que esté por la Semana Santa, que, como sabemos, tenemos las dos escuelas, tanto la malagueña como la sevillana. Entonces, la asociación está abierta a todo el que quiera venir a apuntarse, vaya. La asociación cuenta en la actualidad con unos 25 socios y pretende organizar diversas actividades a lo largo del año, encuentros y charlas informativas sobre todo.